Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Rosa, Rosa, bien rápido. ¿Qué quieres? El Juanita encontró una cosa. ¿Y qué cosa? Ay, bien rápido. Rosa, ¿no te atrasarás? Sí, mamita, ya voy. Sí, buscaré otra cosa. Ya, vamos, vamos. Oigan, ¿y a dónde vamos? Vamos a ver a la bruja Olfa. ¿En serio a la bruja Olfa? Sí, a la misma. ¿O qué? ¿Te da miedo? No, yo nunca tengo miedo. Tú eres el miedoso. Ya, ya, venga, andate. Vamos a moverlo. Shh. Shh. No, no, no Ven, ven, mi señor Yo te invoco Mientras los hipócritas Veneran las imágenes de los falsos ídolos Yo solicito tu presencia Invade con tu espíritu maligno La cabeza de este muerto Despierta en este eje Lléname de oscuridad Lléname de oscuridad Ven, mi señor Ven, yo te invoco Yo te invoco Despierta en este muerto Ven, mi señor Ven, ven, ven Ven, mi señor Andrés Mira, Olfa Lo que encontré Tres mapasos Curiosos y malcriados ¿Qué tal si les hacemos caldo? Sí Caldo Sobrino Tío ¿Qué tal pues? ¿Cómo te ha ido? Bien Hombre, ¿qué más? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está mamá? Misito hermoso, la bendición ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está? Bien Tío, te voy más poquitas Gracias tío Vamos, vamos, sigamos Pero si es doña Rosita Buenas tardes Nada de buenas Otra vez anda metiéndose en mis asuntos, doña Rosa Creo que una advertencia no es suficiente para usted A ver, a ver, a ver Cuidado con esta amenaza Tranquilos, muchachos Le advierto, doña Rosa, no se meta en mis asuntos Caso contrario Le cobraré la deuda mucho antes de lo que se imagina Y será de manera muy poco amigable Usted Ha traído el hambre y la miseria a todo pincho Pero Dios Sabrá juzgarle como se merece ¡A la imaña! A mí Dios y el diablo me tienen sin cuidado Me valen un pepino Hagan lo que les digo ¡Y nadie saldrá herido! Hijito Sírvase unos pinjitos Por favor Pero coge el platito, pues, mijo, con confianza Sí, de eso vino, con confianza Aquí podrá faltarnos todo Podrán llevarse la casa Las tierras Pero lo que no han de lograr Es que en esta casa Falte un platito con pinjos, mijito Eso es verdad, mamacita Muy cierto ¿Ahorita? Sí, mijo ¿Qué pasa? Cuénteme la historia de la bruja Orfa, ya Ay, Dios mío La historia de la bruja Orfa otra vez Ya sabes que no me gusta estar contando eso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo le mataron? ¿Cómo sabes que le mataron, mijito? En su casa ya no hay nadie Ya Usted le conoció en el cierto Cuénteme, por favor Era la criatura más espantosa que he visto en la vida Siempre vestida con ropas de muerto Negras como la noche más oscura Los ojos rojos como las llamas del infierno Ardiendo de odio y maldad Los dientes filudos amarillos Las manos huesudas Léchicas Los dedos se movían como patas de araña Y en la cabeza En la cabeza una calavera de chivo En honor a su señor El diablo Yo soy la culpable De que todo esto haya pasado en esta familia De que haya caído tanta desgracia Si yo no hubiera estado esa noche Y no me hubiera encontrado con ella Desde ese momento nos cayó la maldición Mientras la maldición exista Esa bruja seguirá acechando a nuestra familia Esa bruja Seguirá acechándonos Más ahora Están acabándose mis días en esta tierra No diga, ya es su abuelita Sí Sí ¡Gracias! 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 El puente se va a caer... ...el puente... ...eh... ...eh... ...yo cuido de ti, mi señora. Oscar siempre estará aquí. ¡Gracias! 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 Ya ves, sobrino, no hay que prestigiar nada. Hasta en las tragedias hay que ver las ventajas. Chuta, este manio no me ha dado conflicto. Espérame un poquito. Muchacho... ...una caridad para este pobre cristianciano. Pobre muchacho. ¿Qué pasa? ¡Suélteme! Una poderosa maldición cae en tu familia. Círculos de muerte. Eterno sufrimiento. ¡La muerte! ¡La muerte está aquí! ¡La muerte está aquí! ¡La muerte está aquí! ¡La muerte está aquí! ¡La muerte! ¡La muerte está aquí! Abuelita... ...la gente está esperando por usted. ¡Hijito! Páseme la caja que está en el velador, por favor. Mijo, prométame Prométame usted ¿Qué cosa, abuelita? No, nada, nada Deje nomás la caja donde estaba Y acompáñeme Que tengo que despedirme de mi Humbertito Oye, Rosita, buenas noches Qué pena que me ha dado por el Humbertito sintiéndole en el alma Ahora ya va a estar junto a su papá y a su hermanito Muchas gracias, sí Perdón Buenas noches, doña Rosita Mi mal sentido pesa Aunque en realidad no he venido por eso He venido a avisarle Que el plazo de pagar su deuda ha terminado Vea No importa un carajo quién sea usted Este es el funeral de mi tío Es su memoria Y usted me respeta Ese no es mi problema, muchacho ¿Qué culpa tengo yo que ese vago se haya muerto justo cuando tenía que pagarme? ¡Mi tío no le dijo un vago! Sea como sea El martes les espera mi oficina para saldar la deuda Espero no tener que cobrarle por las malas ¡Escuchase! ¡Me escuchó, doña Rosita! ¡Me escuchó! Ven, a esa edad de las viejas se vuelven locas ¡El martes! Vamos, muchacho ¡Suscríbete al canal! Pronto, llame, llame en la ambulancia Ya me voy donde la garta es el de ajenina Rodríguez Ah, sí, ya estoy lista, yo también No, 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 no Abrita, no Quédese nomás Usted está débil todavía, sí Yo... Yo me encargo Usted... No se me preocupe Dijito, tengo miedo, tengo miedo de morirme. No diga eso, abuelita, usted no se va a morir. Papacito, aquí está el rosarito que me dejó mi mamita alma bendita. Guárdale, esto te ha de proteger cuando yo no esté. Usted no se va a morir, abuelita. Bonito, mi nietito, que mi hijita me dejó. Vaya, vaya, papito, vaya rápido porque si no ese benigno ha de venir a tumbarnos las puertas. Vaya, mi amor, vaya. Yo... Ya vengo para el chocolate, ¿sí? Sí, papito. Vaya, yo le espero. Dios le bendiga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tuvo buen negocio hoy día. Buenas tardes. ¡Alejandro! Pensé que ya no vendrías. Sabes, mis muchachos estaban listos para cualquier cosa. Pero aquí estoy, don Melio. ¿Cómo sigue doña Rosa? Ya está mejor. Pues mordeme los papeles que tengo que tener. Parece que estamos hostiles el día de hoy, pero está bien. Allí, donde están las marcas. Tranquilo, muchachos, tranquilos. Con esto queda saldado la deuda. Tienen una semana para largarse de casa. ¿Escuchaste? ¿Sabes por qué tu abuela está tan asustada? ¿Usted qué sabe? Sé mucho, muchacho. Sé cosas que tu abuela no te ha contado. ¿Sabes lo que pasó aquella noche cuando se encontraron con la bruja Olfa en el bosque? Te contó algo de la muerte de Andrés. El inicio de la maldición. ¿Terminó? ¿Me puedo ir? Por mí, lárgate. Ah, pero no te olvides. Te quiero presente en la fiesta de San Juan de Novedades. Yo soy el prioste. Y aunque ustedes ya no pertenecen a este pueblo, quiero que estén presentes. ¿Me escuchaste? Esto es nuestro, muchacho. Lo hicimos. Lo felicito. Gracias. Su abuelita, mi hijo. Su abuelita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rosy? ¿Qué pasa? ¡Silencio! ¡Oscar, las tijeras! Sí, Eva. Venga, venga. Mechón. Otro mechón. Otro mechón. Tres criaturas. Tres muñecos. Mi Señor se alimentará de su sufrimiento porque a Él le encanta cuando las madres lloran la muerte de sus hijos, cuando los huérfanos extrañan a sus padres, cuando la muerte les acecha. No a ellos, sino a sus seres queridos. Por eso, mi Señor, hoy te entrego estas tres vidas dedicadas al sufrimiento. ¡Vámonos! ¡Andrés! 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 ¡Vámonos! Pásenme la caja que está en el velador, por favor. Para cuando esta carta sea leída, yo ya habré muerto, víctima toda mi vida de un sufrimiento fatal a causa de una maldición. Un día supe cómo revertir el maleficio. Fui al cementerio donde las flores marchitas de los muertos esperan desaparecer. Pero fue tarde. Mi cuerpo, ya caído en años, frágil y contra mi voluntad, no pudo vencer a la bruja. Mi partida no va a poner fin a la maldición. No mientras esos tres muñecos sigan en sus garras. A quien lea esto, le ruego, coja las fuerzas que yo no tuve y termine con esta abominación para al fin poder descansar en paz. Agradeciendo infinitamente a una de las almas más honestas y generosas de aquí de nuestro querido Pinho, al prioste de nuestras fiestas, a don Benigno Rodríguez. Que Dios le colme de bendiciones a él y a toda su familia y a nuestro hermoso Pinho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podéis ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Se tomó todito mijo. ¿Dos reflejó? Pues hermano seguro en media hora están, del cielo ¡Gracias a ti, mi hijo! ¡Gracias a ti! ¡Y mi papiño! ¡Gracias a ti, mi papiño! ¡Con mi dinero! ¡Se está festejando! ¡Yo soy el profesor de la fiesta! ¡Yo soy un señor! ¡Qué muchachos! ¡Si no fuera con mi dinero, creemos en este fin! ¡Gracias a ti, mi papiño! ¡No, Pincho! ¡No tienes un café! ¡Claro que tú! ¡Merecen tomarse un trago! ¡Salud! ¡El carácter es mi dinero! ¡Disfruten de mi dinero! ¡Es mi fiesta! ¡Con mi dinero Pincho se festeja! ¡Es un orgullo para mí! ¡No, no, 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 no! ¡Se rean de mi! ¡Se rean de mi! ¡Se rean de mi! ¡Es un orgullo para mí! ¡Ven! ¡Ven! Espera que deja de comparte, que se vaya ahí, va haciendo avanza ya. ¡Vale, sirve, sirve, sirve! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!